José Ciero de la Confederación Nacional de la Educación dio a conocer que ante los casos de COVID que se han registrado en algunos colegios, es probable que algunos padres de familia dejen de mandar a sus hijos a los colegios, ya que no hay condiciones. Claro, ya tenemos antecedentes, que hubo bastante deserción en el año pasado, eran muchos niños aplazados y entonces todo eso, lógicamente por seguridad de salud de sus hijos, está bien, pues, está bien. Tenemos siempre esas medidas los padres de familia porque somos los únicos tutores y responsables de nuestros hijos, entonces hay que tomar siempre esas medidas, no importa un año, un niño se repone y hay que seguir la vida, pues, y proteger la vida de esos niños y de esos adolescentes y tomar todas las medidas necesarias, pero lo que yo le pido al gobierno es que tomen las medidas necesarias para aquellos niños y niñas que su padre está desempleado, que su padre anda en la calle vendiendo y los que tienen crisis económica, ese era un trato muy especial para esos niños, tomen todas sus medidas, los colegios no hay condiciones, ni lavamanos, mucho menos la deje con alcohol y la mascarilla que se les pedir a los niños, yo sé que es bastante difícil, los niños no están acotumbrados, les molesta a algunos, habría que esperar, pues, como ellos los acotumbrando para eso, pues, realmente, aquí ahorita mantengo que el responsable siempre es el padre de familia, el que va a exigir, pues, bueno, los lavamanos no hay, en este bajo colegio no hay lavamanos, debería haber un lavamanos en cada pabellón, pues, para el lavabo constante, no hay gel, entonces, para la familia que compren su que son gel chiquitos. Ciero afirma que se debería de implementar las clases en línea o a través de guías de trabajo. Para afirma que tienen que exigir también condiciones para sus hijos, porque hay gente que no tiene la facilidad de estar en línea, hay gente que venden los semáforos o andan vendiendo en las calles y hay gente que no tiene la facilidad ni la oportunidad de comprar un celular para atender a su niño, entonces, tendrían que hacer unos folletos especiales para esos casos. Lo otro es que esperaban primeramente que la Organización Mundial de la Salud se pronunciara para estar tomando todas estas medidas que se están tomando ahorita. O sea, no había necesidad de estar esperando. Y estamos viendo ahora que ya no solo aquí en Nicaragua, parte del mundo están afectando a los niños y a los jóvenes. Y entonces, ojo, padres de familia. Noticias 12, Darlen Tellez.